Llevan aproximadamente tres meses instalados en la ciudad y esperan ser considerados un espacio para artistas emergentes, espacio familiar o la previa al carrete. Esas son algunas de las características que define el dueño del Restobar, Oveja Negra, Claudio Rosso. ¿Por qué se llama Oveja Negra? Oveja Negra tiene varios atributos. Uno, porque uno se siente Oveja Negra de la familia, la Oveja Negra no necesariamente tiene que ser mala y la Oveja Negra hoy día le estamos dando una connotación muy distinta que es una Oveja Negra integrada con el arte, la escultura, los movimientos, el tema escénico, demostrar cuál es tu habilidad. Y mucha gente se siente muy reflejada y dice yo quiero estar en Oveja Negra porque yo sé tocar una guitarra, porque yo sé tocar el charango, porque yo y mi grupo tenemos una banda instrumental y queremos mostrarle a Linares que nosotros existimos. Una de las cualidades en las que se quiere destacar Oveja Negra es la calidad de sus productos a bajo costo y su gastronomía también está pensada para la gente que no come carne. Pensamos también en una tabla chica, que no es chica como tal, sino que viene con mucho alimento y que se llama tabla ovejita porque mucha gente dice oye yo ya tomé once en mi casa o comí, vengo de una cena, pero es una tabla para picotear y para compartir. Y con un precio muy accesible, $4,990. Entonces tú dices no pierdo nada con comprar una tabla ovejita. Y así tú con todas las tablas, la más cara que tenemos acá nos dejan ir a parte, o sea, la más cara es $13,990. Y de ahí hacia abajo los precios. Entonces vengan a disfrutar, vengan a conocer. De verdad que tenemos una estrategia de precios muy atractiva y la verdad es que muy conveniente para todos los linareses. Los horarios de atención en la semana se distribuyen por diferentes públicos objetivos, considerando que puede ser un espacio para la colación de jóvenes o bien para disfrutar la noche. Lunes, martes, miércoles atendemos en la mañana con unos trozos de pizza también para estudiantes a $2,000 pesos desde las once y media del día hasta las tres de la tarde. Lunes, martes, miércoles. Jueves, viernes y sábado atendemos todo el día. Nos preocupamos de la parte de los alumnos y la noche nos quedamos ya porque parte ya la previa del carrete. Claudio nos menciona que el espacio de Oveja Negra está abierto para toda la comunidad y artistas emergentes que quieran presentar su arte. Si quieres obtener mayor información puedes contactarte con ellos a través de su cuenta de Instagram que está apareciendo en pantalla. Invitar a Linares, el Maule Sur, a que venga a conocer las instalaciones de Oveja Negra. Un lugar muy familiar, un lugar donde puede encontrar la carta, una carta bien acotada, pero puede encontrar cosas muy ricas, muy dinámicas y que van a ser del agrado del paladar de nuestros clientes. Y por cierto, una estrategia de precios que no hay ningún bar que nos pueda nivelar los precios. Así que vengan a conocer Oveja Negra. Está ubicado en Independencia 272 a 40 metros de llegar a la plaza o bien frente a la catedral por su costado. Así que Independencia 272, Oveja Negra.